Abro la puerta y encaro este mundo de frente Miro la vida sin miedo y sé dónde voy Digo que no, que no quiero Sigo adelante, acelero Viajan conmigo otras cosas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esas Respiro un perfume que tiene la brisa del mar Estoy en las ondas que vienen de mi corazón Viajo a mirar las estrellas Solo por verlas tan bellas Y vivo la gran aventura que tiene la vida Dime qué es lo que quieres hacer Te estás entregando sin ver La vida te ofrece otras cosas De droga, no entiendo, no puedo entender Nadar esas aguas porque La vida te ofrece otras cosas No entiendo, 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 no entiendo La puerta tan ancha la entrada se estrecha después Y cuando allá adentro se apaga La luz de la luna encendida Es duro golpear las paredes buscando salida He vuelto a la vida Tal vez te parece aburrido lo que hablo contigo Algunas verdades a veces son duras de oír No cuesta escuchar lo que digo No dudes que yo soy tu amigo Vive la gran aventura que tiene la vida La vida Dime ¿Qué es lo que quieres hacer? Estás entregando sin ver La vida te ofrece otras cosas Droga No entiendo No puedo entender Nadar esas aguas ¿Por qué? La vida te ofrece otras cosas Dime ¿Qué es lo que quieres hacer? Estás entregando sin ver La vida te ofreceت Pues sin hermos positiva ¡Qué es lo que quieres hacer! ¡Sرisto y lo que queréd ...